tu audio si muy buenas tardes estimado doctor al examen de Rioja les saludamos y agradecemos su presencia el día de hoy en la decisión inaugural del diplomado de derecho procesal civil estimado doctor en este momento voy a realizar su presentación para poder dar inicio al primer tema correcto muchas gracias estimado doctor estemos participantes estaremos desarrollando el día de hoy el tema postulación del proceso demanda contestación y reconvención a cargo del doctor Alexander Rioja el doctor es destacado profesor con una amplia experiencia docente en diversas universidades ha obtenido una maestría en derecho constitucional y contencioso administrativo de la universidad de Jaén una maestría en gestión pública de la universidad científica del Perú un magíster en política jurisdiccional de la pontificia universidad católica del Perú un doctorado en derecho de la universidad de San Martín de Porres y una maestría en derecho civil y comercial y también de la universidad de San Martín de Porres estimado doctor agradecemos su presencia y les damos el uso de la palabra muchas gracias doctor muy buenas noches con todos nuevamente muy agradecido por la invitación que se me ha hecho llegar para este importante evento académico que veo cuenta con una plana docente de verdad sumamente excelente grandes amigos profesores míos algunos de ellos compañeros de trabajo otros y veo nuevas generaciones de abogadas sobre todo en materia procesal civil así que es para mí de mucho honor que se me haya invitado en este importante diplomado mi agradecimiento también al Colegio de Abogados de Huánuco y evidentemente a Vilaier por la invitación que me permiten poder contactar con ustedes ya hicieron mi breve presentación y lo que vamos a desarrollar en estos minutos dando inicio a este diplomado en derecho procesal civil es hablar de la postulación del proceso vamos a hablar de la demanda vamos a hablar de la contestación y la reconvención como temas centrales en esta hora y media que tenemos esta exposición si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta alguna duda en lo que va desarrollándose la exposición no tengan ningún reparo de repente en escribirme en el chat y yo estaré llano a contestar me interesa mucho la participación de ustedes porque me permite que haya esa conexión directa no no quiero sentirme solo frente a una pantalla quiero tener la seguridad que detrás de esta tengo a un número importante de participantes ávidos de aprender de conocer y cualquier duda vuelvo a reiterar me la hacen saber por el chat yo la respondo para llegar llevar bien la hilación de la secuencia que vamos a ir desarrollando de repente hay un término algo que no entendí y no me va a ayudar a comprender el resto de así que no se queden callados participen y vamos a dar rienda suelta a esta experiencia tan importante en este diplomado vamos a trabajar algunos puntos muy importantes y sobre todo teniendo en cuenta este sistema de oralidad que hay en el proceso civil no podemos hablar directamente de postulación del proceso si no hacemos referencia a la teoría del caso y algunos aspectos muy importantes que tienen que ver con ella y sobre todo al proceso si vamos a postulación del proceso debemos saber exactamente qué implica el proceso y con qué circunstancias nos encontramos ahora el acto de postulación del proceso evidentemente es la demanda pero antes de la demanda ser como tal porque es una especie de un género muy grande que se llama escrito judicial y que muy pocas veces se hace referencia al escrito judicial como tal y las características que tiene luego hablaremos de la demanda vuelvo a reiterar como acto jurídico procesal de inicio del proceso haremos referencia a la contestación como el acto de defensa y finalmente otros los actos de defensa además de otros que vamos a hacer referencia de manera general hablaremos de la reconvención iniciando el desarrollo hablaremos que la teoría del caso implica una herramienta al interior del proceso judicial una herramienta que nos permite tener una visualización de lo que va a ocurrir a futuro una herramienta que nos permite tener un parámetro de lo que vamos a realizar desde este momento hasta la finalización del proceso civil por eso es muy importante tenerla en cuenta si bien nuestros amigos penalistas y siempre lo digo nos llevan varios pasos en la aplicación de la teoría del caso en el tema del proceso no ha sido ajeno no ha sido ajeno a nuestro a nuestro quehacer diario y vamos a hacer referencia a ello cuando expliquemos casualmente que la demanda tiene determinados requisitos y dentro de estos requisitos vamos a encontrar los elementos que comportan propiamente la teoría del caso una teoría del caso que tiene tres elementos esenciales un elemento fáctico un elemento probatorio y un elemento jurídico y fíjense si nos acordamos un poco del cuatro veinticuatro y el cuatro veinticinco nos vamos a dar cuenta que los requisitos de la demanda entre todos los que establece hay un requisito de hechos requisito de medios probatorios y requisito de fundamentación jurídica entonces los tres elementos de la llamada teoría del caso los hemos conocido siempre pero no hemos aplicado la teoría del caso bajo estas características y cuál es la utilidad de la teoría del caso porque nos interesa la teoría del caso en el tema de la postulación del proceso porque nos va a permitir no solamente planificar y organizar todo el proceso como les decía sino sobre todo nuestros alegatos de apertura nuestro código de mil novecientos noventa y tres ustedes van a revisar y no van a encontrar que existe el alegato de apertura sin embargo tenemos un reglamento de la oralidad reglamento que ha introducido algunas figuras algunas instituciones y sobre todo algunas actuaciones procesales como son los alegatos de apertura que viene a ser la oralización la oralización no la lectura la oralización del acto de postulación del proceso sea la demanda o sea la contestación pero esta teoría del caso que ojo es previa al inicio del proceso nos va a permitir también organizar la prueba ¿qué medios probatorios van a sustentar mi demanda? ¿qué medios probatorios nuestro cliente nos está poniendo a consideración y qué medios probatorios nosotros como abogados como investigadores tenemos que buscar para iniciar ¿no? el proceso judicial o para ejercer el acto de defensa bajo estas características nos va a ayudar dentro de la organización de la prueba a preparar una declaración de parte porque es importante que nosotros tomemos conocimiento de manera directa de lo que nos dice nuestro cliente la historia que nos va a contar pero ¿qué es lo más relevante o lo más trascendente que vamos a colocar ¿no? en este acto de demanda no todo lo que nos cuenta el cliente no solamente no le vamos a creer sino que no todo lo que nos dice nuestro cliente necesariamente tiene que estar plasmado en el escrito de demanda tiene que ser lo más adecuado lo más pertinente lo más claro y evidentemente bajo el lenguaje ¿no? un lenguaje no más técnico sino un lenguaje más definido más claro que se pueda dar a entender lo que quiere decir nuestro cliente nos va a permitir también preparar nuestro legato de clausura otra de las figuras que se introducen bajo el esquema de oralidad en el proceso civil que ya hablaremos más adelante nos permite también establecer estrategias en el caso de la parte demandada que vamos a ver qué acciones puede tomar el demandado al momento de tomar conocimiento de una demanda y cuáles son esas estrategias de defensa que va a realizar entonces la teoría del caso no solamente es para el demandante sino también para el demandado porque cada uno va a postular una tesis al interior de el proceso y sobre todo definir cuáles son las cuestiones probatorias que se podían plantear desde el punto de vista del demandado es decir los actos de defensa que tiene el demandado en el proceso que hablaremos por eso decíamos la teoría del caso dentro de la postulación del proceso que es el tema que estamos desarrollando es muy importante tanto desde la óptica del demandante como del demandado porque cada uno va a postular vuelvo a reiterar una tesis en el proceso el juez tiene que reconstruir determinados hechos pero los elementos o las herramientas se las va a dar ¿quién? se les va a dar las partes tanto el demandante como el demandado a través de los medios probatorios que yo como juez voy cogiendo de uno o de otro para poder armar este rompecabeza para poder nuevamente reestructurar esos hechos que ocurrieron antes de la presentación de la demanda voy a poder hacerlo teniendo en cuenta todos estos argumentos de hecho teniendo en cuenta los medios probatorios entonces cada sujeto procesal tiene su propia óptica su propia visión su propia visualización del proceso judicial y de acuerdo a lo que se acredita a lo que se pruebe en el proceso y a la norma procesal definitivamente el juez resolverá en ese sentido pero la postulación del proceso hay que entender también un elemento muy importante la definición de proceso ¿qué es el proceso? ¿qué se entiende propiamente por el proceso? y quiero ser muy textual y quiero que ustedes también me sigan con la mirada esta diapositiva que es una definición que hace el maestro Juan Monroy Galvez y que quiero que seamos muy sinceros y me digan doctor no entiendo qué es esto no entiendo qué es lo otro o no entiendo tal o cual palabra lo pueden escribir en el chat mientras conversamos entonces él define el proceso como un conjunto dialéctico un conjunto dialéctico de actos jurídicos procesales ¿no? realizados dice por los elementos activos de la relación jurídica procesal con la finalidad de resolver un conflicto de intereses o acabar una incertidumbre con relevancia jurídica y conseguir la paz en justicia algunos dirán pero esto me parece que lo he leído en algún artículo del código procesal civil y alguno de ustedes se acordará y de repente lo colocará en el chat y me dirá qué artículo ¿no? encaja con esta definición de proceso que hace Monroy entonces quiero saber ¿nos queda clara esta definición de proceso? ¿entienden ustedes bajo esta óptica del proceso como una dialéctica? ¿o nos queda alguna duda? quiero quiero escucharlo a ver envíen un like si están entendiendo una manito arriba o de repente una carita pensativa para saber que no he entendido la definición y necesito que el profesor me la desarrolle más porque es la primera vez que yo escucho que el proceso es dialéctica yo siempre entendí la dialéctica como algo de la filosofía ¿no? y ahora traerlo al derecho como que me cuesta a ver los 72 participantes que tengo tienen el chat abierto ¿no? y este pueden formular alguna alguna duda un like si han entendido y si no para desarrollarlo porque casi siempre hay este inconveniente ¿no? doctor no entiendo lo que es dialéctica del proceso no entiendo por qué dice actos jurídicos procesales yo siempre entendí el proceso como una secuencia de actos con una finalidad ¿no? pero bajo este esquema no me parece entender o comprender mucho ¿sí? y eso es lo que normalmente idioma jurídico no tanto como un idioma jurídico en la oralidad porque fíjate la oralidad la tenemos hace dos o tres años y esta definición que hace Monroy del proceso es en el año mil novecientos noventa y tres cuando ya teníamos el código y casualmente Juan Monroy como padre de esta norma empezó a difundir ¿no? las diversas instituciones o figuras jurídicas para que no solamente los actores del proceso y especialmente los jueces pudieran entender sobre todo en esa época yo era todavía estudiante de derecho mil novecientos noventa y tres estaba en el tercer año de derecho y me interesaba aprender definitivamente mucho de procesal porque hasta ese momento los profesores que tenía lamentablemente solamente se dedicaban a hacernos leer el código ¿no? nos decían a ver Mónica lee el artículo uno ¿qué entiendes Mónica? Mónica explicaba con su palabra bueno a ver Pedro ¿qué entiendes tú por el artículo uno? todos comentábamos pero al final no aprendimos ni entendimos nada porque el mismo profesor no conocía mucho con relación a este tema Marcial vamos cuando el demandado cae en rebeldía podría existir la mencionada dialéctica interesante interesante porque en principio no habría una posición contraria ¿no? y la dialéctica habla de posturas contrarias pero recuerda tú que en el proceso judicial con o sin la participación de la parte demandada en el proceso el juez tiene que establecer los puntos controvertidos o sea ¿cuál es la lógica? dirías tú pero si puntos controvertidos es porque no hay acuerdo entre las partes pero si no hay una parte en el proceso ¿cómo se puede formular puntos controvertidos? acá vamos a ver casualmente ese aspecto cuando hagamos referencia de la de la contestación entonces para entender un poco este tema de la dialéctica del proceso rápidamente nos vamos a tomar un minuto para refrescar la memoria de muchos de ustedes que llevaron filosofía del derecho o filosofía simplemente y que autores como Hegel Marx hicieron referencia a que hay una lucha de opuestos una lucha de contrarios ¿no? y que esto se da en el tiempo y que va generando una evolución ¿no? esta lucha de contrarios esta lucha de opuestos tiene que ver con la existencia de una idea ¿no? tiene que existir propiamente una tesis alguien plantea una tesis una postulación vuelve a realizar una idea y el proceso dialéctico señala de que frente a esa tesis hay una antítesis ¿no? tesis ¿no? hay una tesis una antítesis y luego aparece lo que se llama una síntesis como ustedes ven de color verde entonces tesis ¿no? una idea una antítesis algo que está en contra de y finalmente se establece una síntesis pero esta síntesis implicaría a su vez la formulación de una nueva idea de una tesis a la cual se le va a encontrar una antítesis y fíjense el correlato va a seguir tesis antítesis síntesis que se convierte en tesis y volvemos a esta secuencia o este proceso dialéctico desde el punto de vista de la filosofía ¿cómo lo llevamos esto al proceso? doctor ¿cómo se entendería la lo que quiere decir Monroy con relación a la a la esta dialéctica ¿no? donde parte vuelvo a reiterar de una posición inicial una posición en contraria y una posición final que vuelvo a reiterar nuevamente se convierte en una posición inicial tesis antítesis y síntesis espero sus comentarios espero las respuestas ¿cómo se inicia el proceso civil? ¿cuál es el acto que da inicio al proceso? ¿no? ¿cuál es el acto que origina la apertura de la instancia en el proceso civil? los leo a ver ¿cómo se inicia el proceso? ¿a través de de qué acto procesal podemos dar ya inicio al proceso? a ver los leo así es gracias gracias michel jose emily santiago nely excelente bajo la demanda entonces la demanda es el acto de inicio del proceso y que si lo llevamos desde el punto de vista de la dialéctica diríamos bueno la demanda sería la tesis ¿no? si la demanda es la tesis ¿cuál sería la antítesis? ¿qué sería lo contrario desde este punto de vista de visto desde esta filosofía? el emplazamiento de la demanda es el acto mediante el cual se hace el traslado ¿no? se pone en conocimiento del demandado así es entonces la antítesis de esta tesis por eso hablábamos de teoría de esta de esta corriente vuelvo a reiterar de la llamada de teoría del caso ¿no? que implica casualmente utilizar o tomar en cuenta estos aspectos sí que sería la contestación a la demanda entonces tenemos una tesis la demanda una antítesis sería la contestación entonces bajo este esquema filosófico jurídico ¿cuál sería la síntesis? si la tesis es la demanda y la sin y la y la antítesis es la contestación ¿cuál sería la síntesis? así es bajo ese esquema tendríamos propiamente la sentencia excelente muchas gracias entonces tenemos tesis antítesis y síntesis y decíamos que la tesis que la síntesis se convertía nuevamente en una tesis ¿recuerdan? hace un momento o sea la tesis se convierte nuevamente la síntesis se convierte nuevamente en una tesis y si la sentencia ahora que ya no que ya no es síntesis sino tesis ¿cuál sería la antítesis de la sentencia? ¿qué sería aquello que se contrapone ¿no? a lo que sea resuelto por parte del juez ¿cuál sería ese acto jurídico procesal? así es el recurso de apelación entonces tesis sentencia antítesis el recurso de apelación y siendo esto tesis antítesis ¿cuál sería la síntesis? si la tesis es así es la sentencia de vista excelente la sentencia de vista sería propiamente la síntesis recorremos nuevamente y damos inicio al proceso dialéctico ahora la sentencia de vista que es la síntesis ¿no? se convierte en la tesis ¿cuál sería la antítesis de esta sentencia de vista? ojo así es el recorso es el no es la casación es el recurso de casación ¿correcto? es el recurso no es simplemente la casación porque la casación se pondría a entender como recurso o como resolución entonces hay que precisar el recurso de casación muchas gracias entonces tesis sentencia de vista antítesis recurso de casación y cuál sería la síntesis para cerrar de repente este esquema del proceso y ahora sí poder entender la definición ahora sí la resolución casatoria muchas gracias y fíjense como pueden ustedes ver el cuadro recordemos la definición de Juan Monroy ¿no? hace un momento dice el proceso como el conjunto dialéctico conjunto dialéctico que ustedes ahora ya lo entienden de actos jurídicos procesales fíjense demanda contestación sentencia apelación sentencia de vista recurso de casación resolución son los actos jurídico procesales llevados a cabo por los sujetos activos de la relación procesal ¿quién interpone la demanda? ¿quién es el sujeto que interpone la demanda? los leo ¿quién es el sujeto que da inicio al proceso judicial? así es el demandante ¿y quién es la parte contraria en el proceso judicial? ¿quién es el que contesta a la demanda? así es están pero están pero me gusta me gusta este grupo y entonces tenemos a un demandante y un demandado ¿y quién es que emite este otro acto jurídico procesal que es la sentencia el auto la sentencia de vista la resolución en casación el juez así es el juez sea unipersonal o colegiado entonces fíjense ahora sí entendemos mejor la definición que de repente decíamos ¿qué quiere decir el doctor con esto? conjunto dialéctico ¿no? de actos jurídicos procesales demanda contestación sentencia apelación realizados por los elementos activos de la relación procesal demandante demandado el juez ¿no? con la finalidad de resolver un conflicto de intereses o acabar un incertidumbre ahora ¿tenemos claro lo que es el proceso? entendemos propiamente lo que es el proceso y sobre todo bajo este esquema como les decía de la oralidad en el proceso civil bajo el esquema de la teoría del caso que se tiene que plantear entonces el proceso pasa por cinco etapas cinco etapas muy importantes muy interesantes y que casi siempre en todos los casos vamos a ver que algunas algunas se puede obviar ¿no? por alguna circunstancia pero otras necesariamente tienen que estar una etapa postulatoria de la que vamos a hablar ahora una etapa probatoria que más adelante con otro de los maestros que va a estar con ustedes van a desarrollarla luego una etapa decisoria donde se resuelve el proceso donde el juez emite una sentencia y que vamos a hablar ya de las diversas como la sentencia de segunda instancia y en algunos casos la posibilidad de llegar al recurso de casación ¿no? a través de la etapa impugnatoria y finalmente una etapa ejecutoria que implica la materialización la concretización de lo resuelto por el juez en el proceso ¿no? no tendría sentido obtener una sentencia si esta no se va a materializar en el proceso si no se va a efectivizar por eso se hace referencia a la tutela jurisdiccional efectiva este término de efectiva implica vuelvo a reiterar la concretización de lo resuelto por el juez en el proceso judicial entonces dentro de estas etapas la primera etapa la llamada postulatoria que vuelvo a reiterar es la que vamos a trabajar ahora bajo el esquema de la demanda la contestación otros mecanismos de defensa que tiene el demandado en el proceso y la reconvención permite ¿no? que las partes puedan formular su tesis escuchen su tesis al interior del proceso judicial por eso era muy importante hablar de la dialéctica del proceso ¿no? porque el demandante presenta su tesis el demandado también presenta su tesis ¿en qué momento? en esta etapa postulatoria etapa postulatoria en la cual no solamente está el acto de postulación no solamente está el hecho de que el demandante interponga su demanda porque a la interposición de la demanda ¿qué implica que se realice en el proceso? a ver los leo yo interpongo una demanda ante una mesa de partes evidentemente de un órgano jurisdiccional inmediatamente ¿qué va a implicar eso en el proceso? en la secuencia del proceso ¿qué es lo que va a ocurrir luego que yo interpongo mi demanda? los leo el derecho de contradicción contestación con la misibilidad de la demanda se puede decir ya me interesa leer lo que lo que estoy leyendo para poder establecer algo que hay mucho error casualmente es a esto y es porque también vemos muchas cosas en internet y donde vemos unos cuadritos que a veces algunas instituciones nos ponen demanda contestación entonces yo digo ¿en qué sistema procesal hay donde yo presento una demanda y hay la contestación y esto lo llevamos casualmente lamentablemente de manera mental y lo llevamos a la práctica cuando yo siempre hago esta pregunta y me responden eso doctor la contestación no señores cuando se presenta la demanda el primer acto jurídico jurídico procesal no un acto de actuación que por ahí lo leí claro se va a formar un expediente físicamente ¿no? o sea se va se va a coser el expediente de una manera distinta a la que ha sido presentada ¿no? porque a mí me presentan una demanda ¿cómo llega la demanda al órgano jurisdiccional? la demanda escrita de una a cincuenta páginas los anexos ¿no? y después vienen las cédulas de notificación todos los anexos que se deben presentar cuando llega a manos del especialista ¿no? del secretario todo se va al revés porque los anexos pasan en la parte delantera más adelante van a pasar las cédulas de notificación los aranceles judiciales y primero va a ir el cargo de presentación carátula cargo de presentación las cédulas documento de identidad los anexos y después el escrito de demanda fíjense y empieza lo que Pierina nos dice el foliado ¿no? pero el foliado implica que se trastoca el expediente ¿no? como fue presentado o el escrito de demanda como fue presentado originalmente bueno ese es el punto de vista procedimental llega a manos del juez y lo primero que hace el juez es como dice Mario calificación de la demanda señores no es el traslado de la demanda no es la contestación ese es el error que cometemos que cometemos muchos y que lamentablemente vuelvo a reiterar en muchos esquemas que están en internet dicen demanda y contestación no es así es una demanda y hay una calificación de la demanda y en este momento de calificación de la demanda el juez va a tener tres posibilidades ¿no? que ya las vamos a hablar en un momento y evidentemente si la demanda es calificada positivamente como por ahí lo señaló uno de sus compañeros ¿no? este si se califica positivamente claro si se admite ¿no? recién se podrá disponer el traslado el conocimiento la notificación a la otra parte cuando la otra parte toma conocimiento de esa demanda recién viene el acto de contestación ¿no? y eso vamos a hablar luego entonces qué bueno qué bueno vuelvo a reiterar me interesa eso porque así vamos afianzando el conocimiento la idea de un diplomado es aprender ¿no? muchas veces vuelvo a reiterar nos dejamos llevar por muchas cosas que hay en internet no todo lo que está en internet es bueno no todo lo que leemos necesariamente se condice con la realidad es bueno analizar y es bueno participar en eventos como estos donde particularmente yo me gusta que mi alumno pueda aprender lo lo más que se pueda ¿no? y que vamos concatenando la idea yo no yo no parto de la idea ah no como ella sabe lo que sigue en el proceso no fíjense si yo hubiera desarrollado sin hacer esta pregunta algunos que han cometido por alguna circunstancia evidentemente todos nos equivocamos ¿no? pero aprendemos de nuestros errores se aprenden yo también en alguna oportunidad cometí errores como todos entonces me interesa y no se sientan mal ya metí la pata no no metiste la pata me permitiste enseñarte un poco más porque yo te puedo enseñar en la medida que tú me lo permites pero si tú te quedas callado no dices nada nadie participa entonces yo sigo hablando y te vas a quedar con esa idea y ahorita muchos de ustedes ya saben que no hay una demanda hay una contestación que hay una demanda y un acto de calificación muchas gracias entonces luego de este acto de calificación que se da de la de la demanda ¿no? vuelvo a reiterar se pone en conocimiento la otra parte para que la otra parte pueda formular ¿qué cosa? la contestación que vamos a hablar también entonces en la etapa postulatoria estamos en eso ¿no? que hay una demanda una calificación una contestación el juez también calificará la contestación ¿no? y a partir de ahí podrá establecer si hay una correcta relación jurídica procesal porque el demandado podrá cuestionar la relación jurídica procesal o no pero igual el juez tiene que sanear el proceso el juez tiene que verificar que las partes en la relación material sean las mismas que de la relación procesal saneamiento del proceso que se hayan cumplido con los presupuestos procesales y los presupuestos materiales de la acción ¿no? el juez va a verificar eso en el saneamiento del proceso ¿podrá conciliar con las partes? sí porque bajo el esquema de la oralidad del proceso civil el juez está obligado ¿no? a invitar a las partes a proponer sus fórmulas conciliatorias y establecer y llegar de repente a una conciliación en el proceso judicial si no se logra eso pasamos a una a un momento a una fase de la fijación de los puntos controvertidos ¿no? fijación de los puntos controvertidos que se da con o sin la presencia del demandado y fíjense seguimos dentro de la etapa postulatoria del proceso en este momento también se puede dar el saneamiento lo que son las cuestiones probatorias ¿no? que tiene que ver con el cuestionamiento que hace el demandado de las pruebas de la parte demandante entonces fíjense cómo en la etapa postulatoria se da propiamente esto la relación jurídica procesal empieza con el auto de calificación o con el saneamiento con el saneamiento porque yo no puedo hablar de relación jurídica procesal solamente con la demanda o sea disculpen que me saquen los lentes es como como un caballo que está así ¿no? los caballos que corren van 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 en este sentido entonces si yo presento mi demanda no hay relación jurídica procesal porque solamente hay un sujeto procesal que es quien el demandante la relación pues es relación jurídica procesal cuando hay un demandante y un demandado cuando el demandado participa en el proceso él establecerá y podrá presentar alguna excepción para cuestionar ello entonces ahí es donde se da el momento de el auto de saneamiento entonces en esta etapa postulatoria fíjense se dan diversos actos procesales incido en esta etapa porque es la que estamos desarrollando en la presente exposición no voy a incidir más en la siguiente porque ustedes ya tendrán los diversos profesores que van a desarrollar la segunda etapa que es la probatoria que implica que se acredite los hechos expuestos por las partes en el proceso una etapa decisoria que implica el aspecto volitivo cognoscitivo que realiza el juez en el proceso y que lo expresa a través de un acto procesal que se llama sentencia la etapa impugnatoria aquella en la cual una de las partes no está de acuerdo con lo decidido por el juez y va a impugnar la resolución evidentemente fíjense bajo el esquema de la dialéctica del proceso voy a cuestionar voy a poner mi antítesis frente a la tesis que formuló el juez en el proceso y finalmente una etapa ejecutoria que también ya hablarán en su momento algunos colegas lo que tiene que ver como les decía con la ejecución o el cumplimiento de lo resuelto por el juez en el proceso entonces dentro de la postulación del proceso es importante porque hay diversos objetivos que se van a dar a través de ellos no solamente el acto de la postulación de las pretensiones como habíamos dicho tanto de la parte demandante como de la parte demandada cada uno formula su tesis en el proceso proponen sus pretensiones se van a dar los alegatos de apertura que vuelvo a reiterar tiene que ver con la oralización que realiza el demandante y el demandado al inicio del proceso judicial se va a establecer o se va verificar o comprobar que exista verdaderamente una relación jurídica procesal pues relación jurídica procesal válida entre los sujetos procesales que intervienen en el proceso se va a provocar una conciliación la precisión de los puntos controvertidos como señalábamos el saneamiento probatorio y si no hubiera pruebas de actuación que ya lo verán ustedes con el profesor que les toque en esta etapa el juez podría sentenciar el juez no necesitaría pasar a una etapa probatoria y podría en algunos casos solamente en la etapa postulatoria decidir que se sentencie porque no hay ninguna prueba que actuar ya lo verán ustedes más adelante y decíamos que la demanda como acto de inicio del proceso hay que entenderlo como una especie de un género un género que pocas veces se desarrolla un género que pocas veces se habla y yo normalmente cuando a veces pregunto hasta los abogados no me saben definir esto cuando yo les digo doctor cuando usted presenta su demanda y les pregunto a ustedes en qué parte de la norma o en qué norma se establece que uno debe colocar en la parte superior el número del expediente el nombre del secretario el número de escrito la sumilla alguien me puede responder eso alguien me puede decir en qué artículo en qué ley en qué norma se establece eso porque si me dicen el cuatrocientos veinticuatro el cuatro veinticuatro hace referencia a los requisitos del escrito de demanda pero ninguno de ellos lean ustedes el cuatro veinticuatro el cuatro veinticinco donde dice que tengo que poner el número de escrito la sumilla el expediente el nombre o esto es por costumbre que me pueden decir eso Nelly ya a ver quién más a veces en muchas oportunidades lo tenemos por costumbre coincido con Nelly ya María entonces ahora vamos a hablar si verdaderamente ese ciento treinta dice o no dice eso pero pero me parece muy muy bien entonces ¿qué es un escrito judicial? un escrito judicial en principio es el acto de comunicación ¿no? que realizan las partes al interior del proceso tanto el demandante como el demandado ¿no? van a realizar diversos actos pero yo no dirijo como preguntaba ¿no? ¿se presenta la demanda que sigue? ¿la contestación? no tiene que haber un intermediario tiene que haber el juez que verifique el cumplimiento de determinados requisitos para disponer el traslado a la parte contraria entonces la comunicación siempre se va a dar entre las partes directamente a través del juez ¿no? el juez siempre va a ser el intermediario en esta relación entonces como escrito judicial bien lo señaló una de sus compañeras Nelly hacía referencia al artículo ciento treinta del código procesal civil que establece la forma del escrito en general ¿no? la forma que debe tener todo escrito bajo estas características ¿no? y lo que preguntaba es ¿en qué parte de la norma y ahora vamos a hablar ¿en qué parte de este artículo ciento treinta se dice que debe debo colocar el nombre del secretario expediente cuaderno escrito sumilla a ver vamos a ver si el ciento treinta nos lo dice o no nos lo dice primer requisito del ciento treinta dice que tiene que ser escrito a máquina de escribir u otro medio técnico ¿por qué es importante esto? porque somos abogados somos profesionales salvo determinados procesos judiciales se pueden hacer a mano escrito ¿no? a manuscrito pero un escrito no puede ser presentado por escrito ¿no? sino que tiene que ser llevado a cabo por un medio técnico ¿por qué? porque imagínense que ustedes dejan un espacio en blanco para colocar mi casilla procesal y yo pongo ciento treinta y tres es mi casilla porque me olvidé dejé en blanco y lo pongo con lapicero ¿no? que hay el error o el número de DNI ¿no? no me acuerdo de mi cliente bueno voy a dejar un espacio que me lo diga y lo lleno no señores es una falta de respeto también bajo esas características pero doctor esto es muy formalista el código es formalista yo no soy el formalista ¿por qué? vuelvo a reiterar porque he apreciado casos en los que les decía esta persona tenía la casilla ciento treinta y tres y lamentablemente hay mucha malicia en algunos abogados y ese ciento treinta y tres se convirtió en ciento ochenta y ocho así que lamentablemente se fue notificando diversas resoluciones en el ciento ochenta y ocho y cuando en algún momento el abogado dice no me notifica no me llega nada voy al juzgado y me doy cuenta que habían cambiado ¿no? habían modificado la la casilla ¿por qué? porque lo había hecho con lapicero entonces busca de alguna u otra manera que se evite este tipo de circunstancias que se debe a mantener ¿no? un espacio en blanco no menos de tres centímetros al margen izquierdo y al margen derecho ustedes saben esto propia exclusivamente se da con la finalidad de que se puede realizar la costura del expediente no existe hasta la fecha salvo que ustedes me digan alguno otro mecanismo de custodia del expediente que no sea el coser y esto lo llevamos siglos ¿no? desde inicio de la vida republicana y desde antes incluso la manera en la cual se lleva a cabo la custodia del expediente es a través de la costura así que no hay abogado que no sepa coser por lo menos los que hemos pasado por el poder judicial de practicantes no cosían ni mi camisa ni mi pantalón pero aprendí a coser en un despacho judicial se quiso en algún momento poner anillado espiralado entornillado fracasó no duró luego es redactado de un solo lado estamos hablando de los escritos porque a veces me digo yo he visto por ejemplo una partida o he visto un documento un contrato donde está escrito por ambos lados eso no es el escrito judicial es el anexo que puede haber en la demanda es el medio probatorio que se ha presentado y dice a doble espacio ustedes ven las demandas cuántas demandas lo hacen a doble espacio todos lo hacen a espacio y medio o espacio simple no todos lo hacen a doble espacio y no todos los jueces respetan porque por un tema formalista pero es cumplimiento de la norma de ahí no hay que ser tan formalista el principio de celeridad procesar bueno por eso es que muchos jueces admiten pero está debemos cumplir lo que dice la ley somos abogados y como abogados exigimos el cumplimiento de la norma a otra persona empecemos por nosotros cumplamos lo que dice la norma para qué esperar que el juez me pueda recomendar señor juez señor abogado se le recomienda que en los siguientes escritos cumpla con los ciento treinta punto tres que lo he hecho yo en muchas oportunidades cuando era era juez en cuarto lugar debe enumerarse el tema de los de los escritos ¿no? y esto implica ¿no? uno de los requisitos que habíamos visto ¿no? número de escritos ¿no? escrito número uno número dos acá por ejemplo está y eso va a depender de las actuaciones que llevemos a cabo en el proceso igual en el caso de la sumilla ¿no? entonces encontramos dos requisitos tanto la sumilla ¿no? como el número de escrito están en el ciento treinta como hacía referencia Nelly hace un momento el tema de si existen anexos algo que también mucho hay un me parece un desconocimiento ¿no? esto se ha identificado con el número de escrito seguido de una letra es decir cuando yo presento mi demanda es el escrito número uno ¿correcto? entonces voy a colocar uno A uno B uno C a mis anexos pero si mi escrito es el número cinco y es lo que muchas veces veo escrito número cinco y ponen uno A uno B uno C ya no se debe identificar la letra con el número uno sino con el número de escrito que estoy presentando en ese momento este es también un error que se comete muchas veces en los escritos el uso del idioma castellano ¿no? salvo el quechua aymara en algunas ciudades de nuestro país ya vemos que algunos jueces incluso de lengua nativa están emitiendo resoluciones judiciales bajo estos estos idiomas es importante que al igual que la demanda y esto es un correlato ¿no? que la redacción sea clara breve precisa ¿no? debemos saber hablar debemos saber comunicarnos debemos saber expresarnos al interior del del proceso judicial hay algunos abogados así como Cantinflas aunque no lo crean así escriben y no se entiende nada sinceramente no se logra entender o comprender qué es lo que quieren en el proceso judicial entonces es muy importante que sepamos escribir y para saber escribir hay que saber leer entonces debemos leer bastante algo que lamentablemente dejamos de lado ¿no? muchas veces a mis alumnos en la universidad les doy lectura doctor no tengo tiempo tengo otros cursos usted cree que es el único profesor ¿por qué nos da tantas lecturas? y cuando les pregunto cuántas horas están en el whatsapp o cuántas horas están en el facebook esas horas si las ocuparan en leer algo productivo les serviría porque lamentablemente para esto si tienen tiempo ¿no? y es una lectura que no te sirve porque muchas veces escriben en un lenguaje tan coloquial dejando de lado muchos signos que se deben utilizar en un lenguaje una comunicación a veces vulgar a veces muy abreviada y aunque no lo crean por costumbre se termina trasladando eso en un escrito judicial he visto escritos judiciales como si fuera una conversación de whatsapp ¿no? con errores de verdad gramaticales ortográficos este terrible la figura del otro si digo también algo que hay mucho error sobre todo en la demanda ¿no? un otro si digo viene a ser aquellos pedidos que no tienen nada que ver con la pretensión principal y hay abogados que por ejemplo en su escrito de demanda ponen otro si digo adjunto como medio probatorio pero el medio probatorio no es un requisito de la demanda no me lo puedes poner como otro si digo otro si digo adjunto como anexos eso no es tampoco un otro si digo señor juez reitero mi domicilio procesal señalado en el introito de la demanda tampoco pero si yo voy a colocar doy o concedo las facultades de representación de acuerdo al artículo setenta y cinco al código procesal civil ¿no? o delego la autorización a mi asistente a mi practicante o a la abogada Andrea Prada para que pueda realizar la lectura del expediente está ahí ¿no? eso sí es propiamente un otro si digo cosa que no tiene nada que ver con el el principal entonces voy a regresando un poco decía ¿cuál es la norma que establece propiamente estos requisitos? porque de los requisitos que establecíamos en el ciento treinta ¿no? el código solamente establece dos de ellos ¿no? que está en el ciento treinta y en el ciento treinta y uno y fíjense en esta resolución administrativa del noventa y tres que muy pocas personas la tienen muy pocas personas la conocen en muy pocos libros se hace referencia a eso en un poco manuales se pone incluso como anexo ¿no? dice que en la parte superior derecha de los escritos se indicará en orden descendente el nombre del secretario si es el caso el número del expediente cuaderno del expediente en el que el escrito se presenta la numeración del escrito que sucesivamente se presenta esta última se encuentra en el artículo ciento treinta punto cuatro del código procesal civil entonces los requisitos todos ¿no? que se hacen referencia acá no están necesariamente en el ciento treinta pero hay alguno de ellos y me parece muy bien pero la norma básica es esta resolución administrativa del año noventa y tres ¿no? donde se establece casualmente todos estos requisitos que van en el encabezado de los escritos judiciales entonces ahora sabiendo la forma ¿no? del escrito de acuerdo al ciento treinta y a esta resolución administrativa ahora sí hablaremos de la demanda como acto de iniciación del proceso ¿no? eh es la materialización es la concretización del derecho de acción ¿no? que se dirige contra el estado y contiene una pretensión ¿no? esta pretensión de la cual voy a solicitar una tutela señor juez solicito que me pague señor juez solicito que me entregue la propiedad señor juez solicito el cumplimiento del contrato que se determine la resolución del contrato que se declare la nulidad del acto jurídico ¿no? ¿qué es lo que estoy solicitando como tutela en este caso en concreto? y tenemos un petitorio ¿no? por eso es muy importante como les decía que en la teoría del caso que uno debe tener en cuenta la realización la elaboración del escrito de demanda previamente tiene que pasar por este conocimiento directo que yo como abogado tomo de mi cliente de todos los hechos que él me va a contar de manera desordenada o no yo tengo que esquematizarlos tengo que plantearlos replantearlos y establecerlos claramente para saber qué es lo que quiero pedirle al juez bajo estas características vamos a ver eso Marcial no te preocupes pero sí sí es posible porque recordaremos que en algunos casos si el sujeto pasivo de la relación procesal ha fallecido existen los herederos o sucesores y si desconozco el domicilio de ellos como vamos a ver más adelante lo puedo realizar a través de el conocimiento de estos a través de otras vías que como dice Daniela se va a designar un sucesor o un curador procesal bajo estas características qué interesante me gusta este grupo y me gusta esa proactividad que tienen en en esta exposición porque como les digo me permite no sentirme que estoy frente solo a una pantalla que verdaderamente estoy detrás de ella o detrás de esta se encuentran personas ávidas en conocimiento en participar en intervenir y y no como lamentablemente a veces se da se inscriben a veces algunos eventos académicos solamente por tener el certificado me lleno de certificados pero no tengo nada acá de repente discúlpenme que se los diga de repente alguno de ustedes está echado en su cama voy a escucharlo al doctor Rioja y de repente mi voz es tan sensual que se quedan dormidos y dicen no estoy estudiando como estudiaba el papa duermo y en mi subconsciente se va quedando todo lo que me dice el doctor Rioja no tenemos que al igual que una clase al igual que cuando ustedes van o iban a la universidad o un evento académico estar sentado de manera correcta porque yo también podía estar en mi cama echado y dictar el seminario no son las condiciones más apropiadas por eso incluso cuando yo enseño en algunas universidades a distancia yo a todos les pido que enciendan la cámara porque en principio ellos decidieron yo no los obligué a participar del curso yo no les puse el horario ellos decidieron inscribirse en ese horario entonces no pueden decir no estoy trabajando mis hijos no señores no hay en salvo casos muy excepcionales ¿no? pero usted decidió inscribirse en este horario porque usted sabía que podía entonces cámaras encendidas participación de todos y es la mejor forma de aprender al principio me odian pero después me dicen doctor sí aprendí sí me sirvió porque verdaderamente si no estoy conectado si usted no me obliga a estar así me distraigo estoy en otras cosas que cuidando al gato al perro que tocan la puerta no cierro mi puerta y me dedico en esa hora hora y media dos horas a mi clase como debe ser primer requisito la designación del juez y no nos referimos a ¿me puede dar el nombre del juez porque quiero interponer una demanda? no la designación del juez se refiere al órgano jurisdiccional no al nombre de la persona que tengo que poner primer juzgado segundo juez tampoco basta con colocar de acuerdo a la competencia no si es juez especializado en lo civil si es juez de paz o juez de paz letraje ¿no? doctor pero yo sé que el único juzgado que hay ahí es el primer juzgado de Pampa Marca si sabes que es el único entonces consigna primer juzgado si especializado en lo civil de Pampa Marca listo pero si sabes que hay dos o tres o más juzgados como por ejemplo sucede en Lima tengo que presentarlo en una mesa de partes y la mesa de partes de manera aleatoria lo determinará quién será el juez que va a tomar conocimiento de mi demanda y la competencia se va a determinar siempre ustedes como abogados antes de elaborar su demanda saber ante quién la dirijo y revisar mis artículos del 5 al 47 todo lo relativo a la competencia está claramente definido en esos artículos entonces por materia por cuantía cómo se determina la cuantía en algunos casos el tema del grado qué jueces en función al grado tienen que ver determinadas pretensiones en función al territorio si es en el domicilio del demandante del demandado o hay una elección todo eso ustedes lo van a poder establecer desde el artículo 5 al 47 y es importante que ustedes como abogados revisen eso porque si el abogado de la parte contraria es más minucioso empieza a revisar y cuestiona la competencia a través de la excepción de incompetencia ¿qué es lo que va a lograr? que se anule el proceso judicial que todo el tiempo que entre comillas usted ganó lo pierda porque la consecuencia de la excepción de competencia es que se disponga la remisión de todo lo actuado al juez competente entonces por un error mío como abogado en no calificar porque yo soy el primero que califica la demás y que verifica la competencia puedo perder tiempo en este caso y ahora que el tiempo es tan valioso y bajo estas circunstancias es mejor siempre percibir este tipo de situación así es así es María Alejandra ahí puedes encontrar todo lo relativo del 5 al 47 ¿no? lo que es la competencia sin perjuicio ojo de que en cada vía procedimental ¿no? abreviado conocimiento sumadísimo se establece también algunos criterios de competencia para determinados procesos pero en el aspecto general son esos artículos y vuelvo a reiterar ¿no? si yo que soy el abogado de la parte contraria y ahí vamos a vamos entendiendo un poco el mecanismo vamos a ir haciendo un paralelo con el mecanismo de defensa del demandado que si yo como abogado de la parte demandada veo que el juez no es el competente ¿qué es lo que voy a hacer? ¿cómo puedo impugnar entre comillas que el juez que está viendo el proceso o el juez que me ha notificado la demanda no es el juez que corresponde? ¿cuál sería ese mecanismo que tiene el abogado de la parte demandada en el proceso? para advertir decir señor juez usted es incompetente y no me refiero a incompetente porque usted es un ¿no? una persona que no sabe que es un tonto ¿no? no 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 me refiero a que usted por algunas circunstancias que establece la ley sea materia turno grado territorio usted no debe conocer el proceso judicial así es la excepción de incompetencia deducir una excepción y especialmente la excepción de incompetencia mecanismo de defensa del demandado ¿no? las las excepciones artículo cuatro cuatro seis inciso uno ¿no? entonces la competencia a través de la excepción de competencia o incompetencia voy a cuestionar que el juez que está viendo el proceso o que quiere ver el proceso o que ha iniciado el proceso judicial no es quien está amparado por ley casualmente luego de la revisión del artículo cinco al cuarenta y siete como señalaba su compañera y algunas normas especiales puedo yo como demandado advertir esa situación otro de los requisitos de postulación del proceso es el tema relativo a los datos de identidad ¿no? del demandante es decir colocar mi nombre mi apellido correcto mi documento de identidad mi domicilio y especialmente como hace referencia la norma un domicilio procesal electrónico este domicilio procesal electrónico yo lo puedo obtener a través de el sistema de notificaciones electrónicas si no eso me va a permitir que las resoluciones que se den al interior del proceso judicial se me notifique en una casilla electrónica ya no voy a tener que esperar el notificador días meses ¿no? para que me pueda llegar la notificación de la resolución que en este caso sería la que va a calificar mi demanda ¿no? la primera notificación que me llega el acto de calificación de la demanda entonces esta va a ir directamente a mi casilla y este requisito y este requisito de la demanda permite ¿qué cosa? identificar quién es el demandante en el proceso yo demandado quiero saber quién me está demandando y voy a poder advertir eso de este segundo requisito de la demanda porque ahí podré yo verificar si quien me está demandando tiene qué cosa legitimidad o interés para obrar si la ley lo faculta él para interponer la demanda ejemplo clásico que siempre siempre tomo muchos de ustedes conocerán la vecindad del Chavo ¿no? imaginémonos que en la vecindad del Chavo sabemos que hay un propietario de la vecindad ¿quién es el propietario de la vecindad ¿recuerdan? ¿alguien se acuerda quién es el propietario de la vecindad del Chavo no, no, el Chavo es el dueño no, pues si el Chavo fuera el dueño no viviría en el barril ¿no? Don Barriga ¿alguien se acuerda el nombre completo del señor Barriga? Barriga es su apellido ¿no? pero ¿cuál es su nombre? ¿y cuál es su segundo apellido? ¿alguien se acuerda? ¿alguien sabe? ¿alguien una vez vio el capítulo donde él da su nombre completo? ¿o solamente nos acordamos de su segundo? no, Edgar Vivar es el nombre del actor el actor es Edgar Vivar siempre me dice así es Alberto se llama Zenón Barriga y Pesado ese es un nombre completo del señor Barriga Zenón Barriga y Pesado gracias Alberto qué buen dato entonces y fíjate estamos hablando de derecho como la vecindad del Chavo tiene aspectos legales y los vamos a incluir dentro de este esquema mientras vamos conversando voy viendo el tiempo no quiero que me quede corto entonces él es propietario derecho a propiedad y hay varios inquilinos ¿no? en esa en esa vecindad uno de ellos es un inquilino moroso un inquilino que no paga ¿no? ¿cómo se llama este señor? este señor que debe catorce meses de renta ¿no? todos los capítulos siempre debía catorce meses de renta así es Estefán don Ramón ¿no? Delia gracias Ramón hay Ramón Valdés pero Monchito ¿no? acá sí era este don Ramón entonces ¿qué pasaría y que nunca pasó mejor dicho que nunca don Barriga inició una demanda contra don Ramón siempre quiso que le pague la renta pero yo nunca recuerdo haber visto un capítulo donde haya habido una resolución judicial que disponga el desalojo ¿no? claro un desalojo no hubo nunca entonces yo siempre digo el derecho de acción del don Barriga no se materializó no se concretizó en una demanda nunca lo demandó por por desalojo siempre lo quiso incluso hasta un policía fue para pero no hubo un proceso judicial bajo esas características imaginémonos que quien inicia la demanda es Ñoño Ñoño ya tiene 18 años y Ñoño demanda por desalojo ¿podría hacerlo o no podría hacerlo? ¿qué opinan ustedes? en principio como lo dice Larisa no podría hacerlo ¿no? ahí hasta también dice no claro no puede hacerlo porque no tiene legitimidad y para obtener legitimidad y vuelvo a reiterar entonces si Ñoño presenta si fuera menor de edad peor todavía claro entonces si no tuviera legitimidad ¿qué es lo que podría hacer el demandado? en este caso don Ramón que ve que me está demandando Ñoño pero yo firmé el contrato con el señor Barriga no con Ñoño y Ñoño me está demandando ¿cómo podría defenderme? y fíjense estamos haciendo un paralelo entre el derecho de acción y el derecho de contradicción deducir excepción ¿qué excepción podríamos deducir? así es falta de legítima entonces el tener el dato exacto del demandante que yo coloque mis datos le va a permitir al demandado poder ver ¿él me debe o no me debe demandar? entonces identifico el demandante identifico si tiene legitimidad si tiene interés para elaborar y puedo cuestionar este requisito de la demanda a través de estas excepciones nombre y dirección del representante del apoderado fíjense en algunos procesos el demandante no va a poder acudir directamente al proceso y va a designar un apoderado o un representante legal ¿no? la pregunta es ¿el poder tiene que estar inscrito por escritura inscrito en los registros públicos valga la redundancia para que tenga validez o no? para yo iniciar una demanda este poder que podría ser el poder que por ejemplo se le da a Ñoño ¿tendría que estar inscrito o no tendría que estar inscrito en los registros públicos? ¿qué opinan ustedes? por notario no estoy diciendo no tiene que ser por por escritura pública ¿no? pero tiene que estar inscrito o no porque un una carta poder no me serviría ¿no? pero este poder ante notario tiene que estar inscrito Delia me dice que no a ver quién más alguien me dice que sí no 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 requiere de inscripción y para eso yo me voy al artículo setenta y dos del código procesal civil siempre siempre cuando ustedes hagan una respuesta busquen la base legal ¿no? o tengan en cuenta la base legal ¿por qué? porque no es necesario o sea no solamente la respuesta no o no requiere inscripción la base legal artículo setenta y dos del código procesal civil para poder litigar se puede otorgar solo por escritura pública el poder para litigar se puede otorgar solo por escritura pública o por acta ante el juez del proceso salvo disposición legal diferente o sea o es por escritura o es poder por acta ante el juez para su eficacia procesal el poder no requiere estar inscrito en los registros públicos ¿correcto? entonces si alguien se presenta con un poder por ejemplo y este poder imaginémonos este poder no es por escritura pública es un simple poder ¿no? que el demandante está presentando ¿cómo cuestiono yo como demandado ¿cómo cuestiono ese poder que no es por escritura pública? Eduardo no hay ningún problema en cuanto a ese tema o sea la norma no establece ninguna limitación bajo esa característica puedo tachar el poder ya Mario gracias representación defectuosa ya Andrea Andrea que gusto volver a a verte se podría decir yo trabajé con Andrea hace mucho tiempo en el estudio del doctor Raúl Canelo ella después tuvo la oportunidad de salir y sé que la actualidad es una abogada ya abogada yo cuando la conocí todavía era estudiante y me da mucho gusto que esté en este evento académico y que me demuestre que algo aprendió este cuando trabajamos juntos en esa oportunidad sí una excepción de representación defectuosa claro porque la formalidad ¿no? es como había señalado a su momento por escritura pública y si no se da esa forma ¿no? hay una representación que es una representación pero es defectuosa porque no cumple con los parámetros ¿no? que establece propiamente la ley bajo estas características no es una tacha ¿no? ya vamos a ver que la tacha son mecanismos de defensa que presenta el demandando de los medios probatorios ¿no? y en este caso un acto de representación en principio no sería un medio probatorio porque solamente acreditaría que la persona que está presentándose en el proceso es el representante pero no acredita la pretensión o las pretensiones en el proceso muchas muchas gracias entonces a eso se refiere este tema ¿no? que el demandado puede cuestionar la representación del representante o el apoderado a través de la excepción de representación defectuosa o representación insuficiente que son dos supuestos completamente distintos que establece la norma es importante también colocar los datos del demandado ¿no? porque tengo que saber contra quién se dirige el proceso entonces cuando me llega a mí el proceso judicial yo también voy a poder de alguna otra manera cuestionar oye me están demandando a mí y yo no debo ser el demandado en el proceso yo no tengo nada que ver en esta relación procesal no sé por qué o además de mi persona alguien más debe ser demandado eso desde el punto de vista de la parte contra el demandante tiene que señalar el nombre y el domicilio del demandado y aquí viene la pregunta que realizaba uno de sus compañeros ¿no? si se ignora ¿no? se va a expresar esta circunstancia bajo juramento de que se tendrá por presentado ¿no? en la presentación de la demanda juro que desconozco el domicilio la persona ¿con qué finalidad? con la finalidad que pueda ser notificado a través de los edictos ¿no? a través de los edictos y se pueda nombrar un jurador procesal o si tiene un representante legal es importante el acto de identificación del demandado porque nos permite establecer dos aspectos ¿no? fíjense estamos hablando del derecho de acción y contradicción o el derecho de defensa en cada uno de los incisos que vamos a hablar el petitorio donde yo tengo que establecer de manera clara y concreta lo que quiero lo que busco lo que pretendo ¿no? muy breve solicito que me paguen solicito que se me devuelva la propiedad solicito que se me declare propietario por el transcurso del tiempo solicito la demolición de este bien etcétera sea así de manera ese es el objeto de la list ¿no? sobre eso se va a dirigir ¿y qué pasa si mi petitorio no es claro no es preciso no es ambiguo ¿eso se puede cuestionar o no? no podemos decir los demandados nada si me pide por ejemplo solicito el cumplimiento del contrato de compra-venta y a su vez que se resuelva el mismo ese es mi petitorio entonces ante un petitorio como ese que es oscuro que es ambiguo ¿qué es lo que se podría ¿qué es lo que podría ser el demandado? ¿o no puede decir nada? ¿o no puede darse nada en el proceso judicial? ¿qué opinan ustedes? ¿puede plantear una excepción? Valeria, claro ¿cuál sería esa excepción? Stephanie oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda excelente fíjense como les digo estamos trabajando el tema de la postulación del proceso viendo qué es lo que hace el demandante y cómo el demandado se puede defender en el proceso dialéctica ¿no? acción y la tesis y la antítesis bajo esas características entonces vamos bien en la línea los hechos ¿no? los hechos expuestos ¿no? de manera clara precisa en este caso también si este abogado o esta parte no presenta de manera cronológica los hechos no lo establece primero segundo tercero cuarto quinto de manera enumerada y es ambigua también igual que en el caso anterior es factible de que este demandado pueda proponer la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda el otro de los requisitos es la fundamentación jurídica del petitorio y acá se comete mucho el error de que los abogados decidimos el copia y pega ¿no? copiamos y pegamos el artículo del código civil procesal civil y ojo muchas veces nos olvidamos de la constitución la constitución no existe para los civilistas ¿no? no existen dentro de nuestro esquema de nuestra pirámide que el ceniana no existen yo he calificado cientos por no decir miles de demandas fueron contados los abogados que me ponían dentro de la fundamentación jurídica la constitución cuando debe ser y es la primera norma fundamental de nuestro sistema pero bueno debemos hacer colocar la constitución y en la fundamentación jurídica es la adecuación de la norma al caso concreto no lo digo yo lo ha dicho el tribunal constitucional en varias sentencias así como al juez se le obliga oye motiva tu resolución el abogado oye usted fundamenteme jurídicamente su petitorio no me copie y pegue los artículos del código adecúeme porque debo yo aplicar este artículo porque fíjense la norma es muy general dice arrendador arrendatario comprador vendedor ya donde encaja su cliente dentro de esta figura normativa adecúeme la norma y explíquenla porque debe aplicarse en el caso en concreto eso es fundamentación jurídica del petitorio eso es lo que debemos plantearnos el monto del petitorio cuando se puede establecer que tiene que ver con el aspecto propiamente patrimonial y ojo me va a permitir también de acuerdo al monto que se me esté demandando poder cuestionar la competencia desde el punto de vista patrimonial porque como ustedes saben para la vía de conocimiento para la vía abreviada o para la vía sumarísima hay determinados montos que se tienen que establecer si es que no hay una vía propiamente concreta pero por ejemplo en un proceso de alimentos así sea un millón de dólares así como el caso de la foquita la cantidad de dinero que le demandaron como es un monto bastante alto más de 100 UIT debe ser abreviado o debe irse al conocimiento no pero en algunos casos sí el monto de peditorio va a determinar qué vía procedimental entonces si no encaja yo también como abogado de la parte demandada puedo cuestionar a través de la excepción que ya hemos hablado hace unos momentos la excepción de incompetencia los medios probatorios que tengo que presentar al proceso que ustedes saben que son cinco declaración de parte declaración de testigo la inspección la pericia y los los documentos esos son los medios probatorios típicos y los atípicos aquellos que no están dentro de los típicos y ahí siempre me hago esa pregunta en las diversas exposiciones que he dado en las diversas universidades que he enseñado siempre les he dicho a mis alumnos alumno que me da un ejemplo de medio probatorio atípico lo exonero del curso porque hasta ahora no puedo encontrar un ejemplo de medio probatorio atípico salvo que alguno de ustedes me diga y si me dice y voy a conversar con los muchachos de B-Lawyer que le den una beca yo la pago es más yo pago la beca para un curso que ustedes quieran llevar si alguien me dice un ejemplo de medio probatorio atípico que hasta ahora no lo puedo encontrar entonces en la presentación de la demanda como les dije fíjese hablamos de la teoría del caso al inicio tres elementos un elemento fáctico un elemento probatorio y un elemento jurídico y fíjese los tres elementos de la teoría del caso están entre los requisitos de la demanda ya hemos hablado de los hechos la fundamentación jurídica y los medios probatorios que se presentan en el proceso judicial finalmente la firma que en algunos casos cuando el demandado sea analfabeto se tiene que realizar a través de la llamada huella digital voy a correr un poco porque ya se me está acabando el tiempo los anexos que se deben presentar en el proceso judicial no tener en cuenta siempre el tema relativo a la ley de conciliación no porque en algunos casos se exige la presentación del acta de conciliación si yo no presento el acta de conciliación que algún dice doctor pero si es un anexo debería ser inadmisible no según la ley de conciliación según su reglamento la no presentación del acta de conciliación lleva a esto no que se disponga la improcedencia de la demanda por causa manifiesta de interés para obrar el acto de contestación que es el ejercicio del derecho de acción del demandado el principio de contradicción el principio de defensa dentro de la etapa postulatoria del proceso así como hay la acción hay la reacción así como hay la tesis hay la antítesis y la va a llevar a cabo la parte contraria al proceso ya yo presenté mi demanda el juez me la calificó tiene tres posibilidades el juez declara inadmisible darme un plazo para que subsane declararla improcedente donde ahí muere el proceso o admitirla y la pregunta es rápidamente cuando el juez declara inadmisible una demanda ojo el juez declara inadmisible una demanda y la parte no cumple con subsanarla o la subsana fuera del plazo ¿qué corresponde? ¿qué tendría que hacer el juez si yo le dije este Mónica te doy diez días para que subsanes la demanda cumple estos tres requisitos cumplió uno o se le venció el plazo cumplió con los tres pero fuera del plazo ¿qué es lo que corresponde? se rechaza la demanda ya la improcedencia cada vez que les pregunten esto acuérdense de Susy Díaz acuérdense que ella cantaba una canción que decía ese muchacho de ahí me ha rechazado mi corazón igualito si me declaran inadmisible la demanda y no se subsana se dispone el rechazo no la improcedencia el rechazo de la demanda ¿correcto? inadmisibilidad no se subsana o se subsana fuera del plazo es el rechazo no es la improcedencia porque la improcedencia tiene otras características excelente entonces ¿qué es lo que puede hacer el demandado en el proceso? varias cosas tiene un abanico de oportunidades contestar la demanda que ya lo hemos señalado hace un momento y que debería cumplir casi con los mismos requisitos ¿no? que tiene el demandante al momento de presentar la demanda en lo que corresponde pero a su vez puede también ejercer su derecho de defensa a través de las excepciones o defensas previas que ya las hemos analizado de manera general ¿no? hace unos minutos ¿no? cuando hablábamos de los requisitos de la demanda y por eso yo siempre preguntaba señores ¿se puede impugnar ¿se puede apelar el autoadmisorio? ¿puedo yo apelar el auto mediante el cual el juez admite una demanda? ¿sí y no? ¿y por qué? rapidito para ir terminando que por otra parte ¿no? para mí no debería llamarse autoadmisorio en España por ejemplo no se le conoce como un auto se le conoce como una resolución interlocutoria un decreto propiamente la nulidad ya podría a ver solo podría demandante no la apelación es solo para actos contenidos en resoluciones que terminan en instancia no no es así ¿ah? no solamente que terminan en instancia se puede apelar cualquier tipo de resolución judicial todo auto es apelable en principio todo auto es apelable el auto admisorio se puede apelar podría plantear la nulidad del acto procesal pero la nulidad ¿por qué sería? por un vicio ¿un vicio en qué? en que no has calificado correctamente la demanda o yo apelo apelo porque hay un error en tu calificación oye señor juez apelo a tu resolución porque tú no eres competente resolución de incompetencia señor juez apelo a tu resolución o pido la nulidad de tu resolución porque yo no soy parte en el proceso habíamos hablado de la excepción de falta legítima señor juez apelo a tu resolución o pido la nulidad de tu resolución porque cuando calificaste no te diste cuenta que esta demanda es ambigua no es clara no es precisa entonces fíjense yo considero que el mecanismo para cuestionar un acto de calificación de demanda está en las excepciones no en la nulidad no en la apelación ¿correcto? entonces más aún que legalmente es factible porque la ley dice se puede apelar todo auto y el auto de calificación de demanda es una resolución entonces se podría pero el mecanismo adecuado considero yo desde mi punto de vista debería ser la excepción porque las excepciones atacan fíjense los requisitos de la demanda por eso hablábamos de cada requisito de la demanda y cómo se podía cuestionar cada uno de ellos el demandado también puede proponer cuestiones probatorias es decir cuestionar las pruebas del demandante y el demandante puede formular tacha puede formular oposición pero el demandado no sólo puede realizar una contra reacción o una reacción directa contra su demandante también se puede allanar pues sí está bien acepto ¿no? como los enamorados ¿no? cuando estamos muy enamorados sí mi amor sí mi amor todo mi vida todo lo que tú quieras mi amor ¿no? o el tema del reconocimiento ¿no? pero también se puede presentar la la reconvención es decir la posibilidad que tiene el demandado ahora de tener su propio derecho de acción contra su demandante ¿no? la reconvención es eso ¿no? yo demandado en el proceso ahora voy a al interior del proceso voy a demandar a mi demandante y se trastocan los papeles ingresa una nueva pretensión al proceso donde el juez va a tener que resolver donde un A demanda B y ahora B demanda A ¿no? se trastocan los papeles finalmente porque creo que ya se me van acabando los minutos la otra posibilidad es conciliar llegar a un acuerdo transar y si el demandado decide no hacer nada en el proceso ni contestar ni presentar excepciones ni cuestiones probatorias ni allanarse ni todo lo que está ahí que se le declare rebelde en el proceso judicial entonces dentro de la postulación del proceso hemos podido advertir todo este abanico de posibilidades que tiene el demandante al interior del proceso ¿no? con la presentación de la demanda los requisitos el tema de la teoría del caso y sobre todo las posturas que puede tomar el demandado en el proceso básicamente a través de estas dos circunstancias el tiempo se me se me ha acabado y quiero nuevamente agradecer a los organizadores de este importante evento académico quiero agradecer a todos y cada uno de los que han participado y nuevamente mi saludo a la doctora Andrea que sigan por favor los éxitos y ya estaremos como siempre en comunicación y cuenten conmigo para lo que sea necesario muchas gracias si doctor agradecerle profundamente a usted a nombre del equipo de Billoyer ha sido una disertación muy buena muy dinámica en la que ha podido interactuar con todos los participantes me parece que el tema ha quedado muy entendible para todos doctor muchas gracias y esperamos que en otra oportunidad nos siga apoyando siga aceptando una invitación para participar en algún diplomado que organice Billoyer siempre estaremos muy agradecidos y siempre será un honor contar con su participación doctor muchas gracias gracias a ustedes nuevamente y un abrazo a la distancia a todos cuídense por favor estamos en contacto como siempre muchas gracias